este también les comento, les comento que hoy día el cumpleaños de Almendra, o sea, que conocen Almendra, no se olviden de saludarle. Hoy es el happy happy de la chica Pinky, de la chica Pinky. Muy bien, vamos a empezar pues el tema del día de hoy. No, como te vuelvo a decir, no te aseguro que sea fácil, no te aseguro, pero lo que sí te aseguro es que lo vamos a hacer bien pausadamente. Si voy avanzando muy rápido, profesor, stop, alto, profesor para, hace una pausa, y vemos dónde te equivocaste, ¿Sí? Te vuelvo a decir, no te voy a mentir, que Excel es facilito, no, 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 tiene sus, tiene sus dificultades, pero como te vuelvo a decir, en compañía de tu profesor, todo va a ir. Dice computación, tema, introducción, HTML. Aula, tercer grado, secundaria, tercero, sé. Docente, Víctor Hugo, Jara Chumpitas. ¿Sí? Ahí está, ¿Ves? HTML. Ahora en adelante vamos a hablar de puro HTML. Un ratito, jovencitos, dame un minutito, una configuración, una configuración me está fallando, no me está dejando trabajar, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y como grandes, ya, ajá, mouse, 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 ¿Lo ves el mouse? Sí, acá está el mouse, entero, aquí va, ajá, entero, entero, ahora sí. Ahora sí, ¿Ves? Ya está. Ahora sí, jovencitos, disculpas. Entonces estábamos hablando, pues, del HTML, ¿Eh? HTML, lenguaje de marcas de hipertexto. Eso es HTML. Hipertext, make up language. Lenguaje de marca de texto. ¿Sí? Entiéndase, pues, para yo crear una página web, por ejemplo, mira, ve, acá me voy a ir al Google. ¿Sí? Me voy al Google, me voy a, por ejemplo, a descargar esta página. Me voy a descargar esta página. Perdón, 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 ahí no era. Me voy acá. Herramientas, guardar página como, ahí está. ¿Sí? Y me voy a donde diga clase, video, primer trimestre, tema uno, secundaria, tercero. Lo pongo acá, goble. Guardar. Acabo de guardar mi página Google y lo tengo en donde. Acá, es activo, se abre la página. Sí. Hasta ahí no hay nada interesante, profesor. Así, ahora vamos a ver. Ahora la voy a abrir como blog de notas. Lo voy a abrir como, como blog de notas. Ahí está, blog de notas. Acepta. Ja, 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 ja. Para yo crear esa página Google, esto es mi imploración que he usado. What? Profesor, what? Eso sí, esto es lo que se ha hecho para crear solamente esa paginita de qué? De goble. Profesor, todo esto tengo que aprendérmelo. Sí, tienes que aprendérmelo. Profesor, ¿cómo voy a aprender? Es que, a ver, cálmate, cálmate, no reniegues, no te asustes. No digas, mamá, papá, por favor, cálleme de colegio, profesor, asustado. No, 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 por favor, cálmate. Esa es realmente la programación que se tiene que hacer. Pero esto yo te voy a enseñar. O sea, profesor, usted se ha vuelto loco, todo eso que usted me va a enseñar. Bueno, quizás son las poquitas cosas que no. Pero, sí, te voy a enseñar. Todo esto vas a aprender conmigo. No tengas miedo, no tengas miedo. No tengas miedo. Por eso te pido, por favor, que prestes mucha atención, mucha atención. Esto es lo que es la programación que vamos a hacer en HTML. Pero no vamos a ir de frente, pues, a hacer una página así tan gran. Vamos por parte, en unas paginitas un poco pequeñas y vamos así, entrando en confianza. Hasta cuando tú te des cuenta, ya te he dado, pues, una página grande y vas a decir, profesor, sí, sí, sí. Claro, te digo porque tengo así. Dice, profesor, hay programación más grande que eso. Sí, hay más grande. Por supuesto, hay más grande que eso. Es que realmente esa es la parte de informática. La parte de informática no es solamente escribir una carta, dibujar. Ese no es cómputo. Eso no te va a hacer ganar plata, pues. Si vas a trabajar en la vida profesional, ¿no? Eso va a ser, pues. Por eso no vas a pagar el auto, no vas a pagar el departamento, el coche, pues. Dudo. Claro, pues. Entonces, mira, te comento, pues. Te comento. Cuando enseño este tema, mis alumnos de tercer año, al comienzo, todos se ponen tristes, se preocupan. Un profesor está fuerte. Pero cuando acaba el tema, y le hago recordar, estas palabras te voy a hacer recordar ya en diciembre. Uy, y se acuerda, chicos, cuando estábamos, hoy sí, profe, era tranca, te vas a reír más bien, te vas a reír. Claro, te vas a reír. Ahorita no, ahorita claro, no, no sabes lo que vamos a empezar para comenzar. Ni sabes cómo lo vas a guardar. Ni sabes en qué programa vas usar. Bueno, entonces para eso es el profesor. Para eso estoy yo para darte las pautas. ¿Sí? Dice, lenguaje de programación. Ajá. Aquí vamos a trabajar con con ustedes. ¿Ya? Por favor, quiero que me ayudes. Quiero que me ayudes. Sí, 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 sí. Vamos a trabajar juntos, ¿Ya? Vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar juntos. Ajá. Ay, está entrando un galú. Ya, a ver. Vamos. Aliaga. Se paró, ¿No, chicos? ¿Del profe es o es mío? El profesor. Del profe, ¿No? Ya, hay que esperar un ratito, ¿Ya? Es que ya estamos pues marzo, ya el que menos empieza clases ahorita, y ahora la señal se pone brava para todos. Ya vamos a esperar un momento al profe. Sí, se paró. Disculpen, chicos, y eso que he hecho la nueva configuración y todo el asunto, mira, ve, ya no es cuestión de 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 mi cable, no es cuestión de de mi internet, ya es el mismo programa, ya. Muy bien, sigamos, sigamos, jóvenes, sigamos, por favor, queramos pues que íbamos a trabajar juntos, a ver, a ver, a ver, sí, 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 me vas a ayudar, por favor, leemos el primer párrafo, a ver, por favor, me ayudas, André, sí, André, primer párrafo, sí, por favor, me ayudas, me apoyas, por favor, gracias. Sí, primer párrafo. Definición. Fuerte. Es el lenguaje, eh, es el lenguaje utilizado como base para crear las páginas web. En este manual le explicamos en profundidad cómo utilizarlo, desde lo más básico a los temas más avanzados. HTML nos deja de ser más de una forma un tanto peculiar que dar formato a los textos e imágenes que pretendemos ver por medio de un navegador. Muy bien, mi amigo André, muchas gracias. Vamos, Borja, Aldeaga Borja, segundo párrafo. Además de navegador necesario ver, para ver los resultados de nuestro trabajo necesitamos evidentemente otra herramienta capaz de crear la página en sí. Un archivo HTML, una página, no es más que un texto. Es por ello que para programar en HTML necesitamos un editor de textos. Muy bien, amiga. Muy bien. Has dicho lo acertado. Vamos, mi amigo Camarena. Tercer párrafo. Es recomendable usar el blog de notas que viene en Windows u otros editores de texto sencillo. Hay que tener cuidado con algunos editores más complejos como WordPad o Microsoft Word. Puedes colocar su propio código especial al guardar las páginas y HTML es únicamente texto y plano, con lo que podremos tener problemas. Ajá. Muy bien. ¿Qué nos recomienda el profesor? ¿Qué nos recomienda? Usar el blog de notas. Más que WordPad o el Microsoft Word, blog de notas. ¿Ah? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Blog de notas, ¿Ah? Blog de notas. Ahí es recomendarle trabajar. Vamos, ponga. Fuerte y claro. Bueno. Existen otros tipos de editores específicos para la creación de páginas web, los cuales ofrecen mucha facilidad que nos permiten aumentar nuestra productividad. No obstante, es aconsejable en un principio utilizar la herramienta lo más sencilla posible para poder prestar la máxima atención a nuestro código y familiarizarnos lo antes posible con él. Siempre tendremos nuestro tiempo más delante de pasarnos y editores más versátiles con la con la consiguiente ganancia de tiempo. Dice, existe otro tipo de editores específicos para la creación de páginas web, los cuales ofrecen muchas facilidades que nos permiten aumentar nuestra productividad. No obstante, es aconsejable en un principio utilizar una herramienta lo más sencilla, claro, posible para poder presentar la máxima atención de nuestro código y familiarizarnos lo antes posible con él. Siempre tendremos tiempo más adelante de pasarnos a editores más versátiles con la consiguiente ganancia de tiempo. Me imagino que todos hoy en la actualidad tenemos cable, cable mágico o perdón, Movistar, DirecTV, ¿no? Esos dos tipos de cable y en la propaganda siempre sale una propaganda de cómo crear tu propia página web. ¿Sí? Claro, si tú te pones a investigar o entras a esas clases gratis que dan al principio para crear tu página web, imagínate, vas a volar, porque hablan, pues, de cosas para personas que ya deben tener a que sea la base, la noción de que es una página web. ¿Sí? Por eso dice acá nuestra amiga Conga, nos dijo bien claro, dice, siempre te dice acá, ¿no? Dice, en un principio utilizar las herramientas lo más sencilla posible para poder prestar la máxima atención a nuestro código y finalizamos lo antes posible con él. Siempre tendremos tiempo más adelante de pasarnos a editores más versátiles, claro, a editores que te dan más herramientas, pero al comienzo, por favor, hay que basarnos a cómo aprender primero lo básico. Por eso, en un momento te digo, ¿no? De repente yo voy a estar explicándote y de repente explico muy rápido, profe, profe, ¿sí? Un ratito, vaya un poquito más lento. Uy, 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 yo comienzo a ir más lento, porque HTML, más que difícil para mí, como profesor, es como tomarlo, como divertirme, ¿no? Por lo menos es a programar y me siento realmente lo que es parte de mi carrera, hacer programas en computadoras. Entonces, comienzo yo a programar y a veces me olvido que estoy dictando. Y eso es el error que siempre cometo. Por eso les digo de comienzo. Si yo paso muy rápido, profe, alto, stop. Salgo muy rápido, más lento. Ah, ya. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, amiga Conga. Muy bien. Has dado un buen, has leído un buen punto. Vamos. Mira, a ver, ya comienzo, ya comienzo a perjudicarte en los conceptos. Ya comienzo a perjudicarte. A ver, a ver, a ver, ¿cómo lo podrás leer, mi amigo de la cruz? Vamos de la cruz. Estructuras de los documentos HTML. Fuerte y claro. HTML es el principio del documento. Het es el principio de cabecera. Hay no más. Hay no más, amigo Sebastián. Sebastián está obviando el signo mayor y menor. Sebastián. Ese símbolo mayor y menor vamos a llamarle etiqueta HTML etiqueta. principio del documento. ¿Ya? Abajo, ¿cómo sería? Etiqueta, head, etiqueta, principio de cabecera. Vamos, vamos, Sebastián, de vuelta. Etiqueta HTML, etiqueta, principio de documento, etiqueta head, etiqueta, principio de cabecera. Sigue, 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 sigue. Etiqueta, titel, etiqueta, título, etiqueta, slash, titel, etiqueta. Sigue, hasta abajo, amigo. Está abajo, hasta abajo. Etiqueta, titel, head, etiqueta, fin de cabecera, etiqueta, booty, etiqueta, principio de cuerpo, etiqueta, slash, booty, etiqueta, fin de cuerpo. Etiqueta, slash, HTML, etiqueta, fin de documento. Muy bien. ¿Sí? Profesor, ¿y esto? ¿Qué es? ¿Es español? Explíquenos. Claro, es sencillo. Es sencillo. Ay, profesor, te paro riendo nada más. No, 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 que me paro riendo. Tengo que poner un poquito de emoción a esto, ¿no? Mira, a ver, dice, etiqueta HTML, etiqueta. Acá, acá abajo. Te pongo etiqueta, slash, HTML, etiqueta. Principio del documento, fin del documento. ¡Gracias! Sí, chicos. Seguramente el profesor otra vez se le... Me voy a poner en pausa un ratito esto. Los cambios con cable, inventar la velocidad, llamada telefónica, todo, pero mira, ¿ves? Bueno, pues, vamos a ponerle ánimo. Entonces, estábamos acá describiendo. En este caso, pues, ¿no? Sebastián no había leído esta parte de acá. Estábamos describiendo... Chale, de nuevo, dice Camarena. Camarena, ¿tú eres el Camarena que tiene su hermano, el otro Camarena de quinto? ¿Quinto, creo, o está? O ya salió ya de el colegio. Salió. Ya acabó cuando el año pasado... ¿Sí? Me disculpen otra vez. Ya, a ver, a ver. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, atentos, por favor. Ya está. A ver. Entonces, te decía, pues, no, que acá está la etiqueta, dentro de la etiqueta está el atributo. Si yo abro una etiqueta con su atributo, acá al final, debo cerrar la etiqueta y el atributo. Si yo abro una etiqueta con su atributo head, debo cerrar la etiqueta y el atributo head. ¿Con qué? Con el slash. Con el slash. Profesor, ¿y cómo sé en qué momento cerrar o no cerrar? Ah, ya. Eso vamos a ir aprendiendo como vamos utilizando. Como vamos utilizando, vamos aprendiendo. ¿Ya? Ahorita, todavía no. Como vamos aprendiendo, vamos utilizando. Un ratito, jovencitos, un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. Ojalá que ahora sí no se me corte. Ya está. ¿Sí? Entonces, la etiqueta con su atributo, vamos a ir viendo en el camino, ¿Sí? ¿Cuál es el momento adecuado de cómo cerrar? ¿Sí? ¿Cuál es el momento adecuado de cuándo cerrar? ¿Ya? Pero esta es el, esta es la estructura. Empieza con el principio del documento, fin del documento. Head es la cabeza, fin de la cabeza, ¿Sí? De la cabecera. Body es el cuerpo donde vamos a trabajar y lo cerramos. ¿Ves? Y acá va pues el título. En la cabecera va el título. Todo eso lo vamos a ir dando cuenta al momento que utilicemos HTML. Claro, ahorita, eh, teoría, quizás dicen, no, guau, yo lo veo tranca, profe. Sí, no te voy a mentir, como te dije en un comienzo, sí es difícil, pero, pero, con calma y paciencia vamos a aprender, ¿Ya? Con calma y paciencia. Por eso, ahora te pongo acá las etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? A ver, ayúdame, por favor, con voz clara y firme, con voz clara y firme, a ver quién le toca. Ajá, vamos, mi amigo, mi amiga Hidalgo. Vamos fuerte, Hidalgo. Etiquetas. Hidalgo, etiquetas. No lo puedo creer, jóvenes, llegó Fergie, la novia. No lo puedo creer. Llegó Fergie, la novia. Vamos, 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 etiquetas, vamos. ¿No? ¿No hay Hidalgo? Uy, uy, uy. Vamos, Huarcaya. Bueno, etiqueta. Etiqueta. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó? ¿Ya? No se te escucha, no se te escucha. Se escucha muy bajo. Se te escucha muy, pero muy bajo. Wow. A ver, Luna, Jimena, Luna, vamos. Jimena, Luna, fuerte y claro. Etiquetas. Nada. Lo, vámoslo, fuerte y claro, por favor, lo, lo, fuerte y claro, lo. Todas las etiquetas en HTML están encerradas entre los símbolos. Mayor y menor. Mayor y menor. Se cierran con el nombre de la etiqueta precedido con el símbolo slash. Las etiquetas afectan al código determinado por la apertura y el cierre de la etiqueta. Muy bien, mi amiga Lo. Muchas gracias. Sí, como te decía, ¿no? La etiqueta va a ser, pues, mayor y menor. ¿Ya? Mayor y menor. Tienes que abrirlo y tienes que cerrarlo. ¿Ya? Cuando cerramos una etiqueta, cuando cerramos una etiqueta, ¿Ya? En este caso, tenemos que cerrarlo con el slash. ¿Sí? Cuando abrimos, por ejemplo, acá, ¿no? Acá abrimos la etiqueta HTML y acá lo cerramos la etiqueta con el slash. ¿Sí? ¿Sí? A lo que iba, ¿no? A lo que iba. Vamos. Vamos, vamos. Seguimos. Eh, ajá. Ah, carambas. No puedo creer. Acá está mi amigo. Mi amiga. Ahora, a ver, mi amigo Seberiche. Vamos, Seberiche. Vamos. Atributo. Fuerte y claro. Solamente lo que seleccionamos. Muchas etiquetas tienen atributos, los cuales modifican el funcionamiento de la misma. Estos se ponen de esta forma. Etiqueta. Etiqueta atributo 1 es igual al valor 1. Atributo 2 es igual al valor 2. Etiqueta. Etiqueta slash etiqueta etiqueta. En el cierre solo se cierra la etiqueta. Muy bien, mi amigo Seberiche. Muy bien. Gracias, Seberiche. Jóvenes, les comento, ¿no? Que mi amigo Seberiche, yo lo conozco de los 4 años. Pequeño. Todos los años le he enseñado a mi amigo Seberiche. A veces ya pienso que es mi, como mi sobrino. Claro, son niños que conozco de muy pequeños. Muy pequeños. Nada, está mi amiga Loreley, cabezas. Carambas. Loreley te conozco de qué año, Loreley? Soplame. Primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no, Loreley? Wow. Bueno, y así, así voy conociendo. Ay, qué decir de mi amiga Yanira. Qué decir de mi amiga Yanira. Un ojo inicial también de 4 años, ¿verdad? Claro. Muy bien. Los atributos. Te decía, ¿no? Si abrimos la etiqueta, lo que está dentro es el atributo. ¿Sí? Ese atributo puede ser de diferentes formas. ¿No? Para dar una negrita, para dar un encaezado, para dar un break. Un break quiere decir un corte, un salto de página, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, ¿no me está quedando claro esto, ah? Muy bien. Vamos a hacer una chiquitita nomás, así, así. Así, una chiquitita. Una, un blog, pongo mi blog de notas, ¿ya? Para que me entiendas, mira, ve. Mira, ve, mira, ve. Fácil, ¿ah? Fácil, ¿ah? Voy a empezar, invitar mi blog de notas. Voy a empezar a programar. Pongo mi etiqueta, ahora pongo mi atributo. HTML. Cierro mi etiqueta, ¿sí? Doy dos enter. No, cincuenta nomás. Y pongo acá, mira. Etiqueta, slash, HTML. Etiqueta. Lo abrí, lo abrí y lo cerré, ¿sí? Ahora acá voy a poner etiqueta, 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 ¿sí? Acá abajo, aquí lo voy a poner, etiqueta, etiqueta. Pero acá lo voy a cerrar. ¿Viste la diferencia? Muy bien. Acá ahora voy a poner etiqueta, title, etiqueta. Voy a poner acá, bienvenidos. Sí, ahora pongo etiqueta, ya, para que esté más, más entendible. A ver, pongo bienvenido, ¿sí? Ya está, ahí está. Así me vas a entender mejor. Etiqueta, slash, title. Voy cerrando esa etiqueta, ¿sí? Ya está. Ahora acá voy a cerrar, voy a abrir mi etiqueta, body. Body, cierro mi etiqueta y voy a poner acá abajo, etiqueta, slash, body. Ahí, ¿sí? Ahí está. Y aquí que voy a escribir. Todos sean, se, todos, bienvenidos a la clase de cómputo. Tema, tema, html. Ya está, ¿sí? Mira, lo voy a guardar, ya, lo voy a guardar. Acá es importantísimo guardar. Archivo, guardar como, ya, tengo que ubicar una carpeta específica. En este caso voy a hacerlo acá. Clases, videos, primer trimestre, tema introducción, segunda área. Aquí. Y lo voy a poner, página uno, punto, acuérdate, ese punto es fundamental, ¿verdad? Punto html. Si no pones ese punto html, todo va a salir mal. Guardar. ¿Dónde lo hemos guardado? Mi carpeta. Ahí está, ¿ves? Dijo docale, apu 2021, clases, videos, primer trimestre, tema introducción, secundaria, tercero, secundaria, acá está, ¿ves? Página uno. Me voy a dar un doble clic y mira lo que sale. Acá ve, ¿qué salió? Bienvenido y abajo, todos bienvenidos a la clase de computación en html. ¿Sí? Profesor, todo lo que hemos escrito para que salga, eso nada más. Algo así, algo así, no te molestes. No te renieguen, por favor. Es que sí, eso lo vi muy interesante. Claro, es interesante, es muy bonito, es muy bonito, pero necesitamos bastante paciencia. Dice Jara. Uy, a las doce entra Curi, entonces me tengo que retirar, este, amiga. Sí. A ver, voy a apagar el micro, voy a apagar el micro. Conversamos un ratito en el chat, te parece, pero en el WhatsApp. Ya, ya, está bien. Gracias. 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 Ya, llegamos otra vez, jóvenes, llegamos otra vez. Sí, pues, me dicen que todavía hay un cruce horario, jóvenes. Hay un cruce horario, pero bueno. Bueno, es bueno, es sacarlo en el problema porque era para resolver los puntos, pero como te digo, lo más importante para mí, lo más importante para mí y para ustedes es que debe quedar claro el tema, pues, de, de, de crear páginas web. Parece que ha habido un pequeño cruce de horario. Bueno, lo estoy retirando, ya la próxima clase sí tenemos hasta las doce y quince. Me dice que el profesor Curi va a entrar ahorita. Bueno, jovencitos, ha sido un gusto. Qué gusto verlo a todos ustedes. Por favor, se me cuidan y nos vemos ya la próxima semana. Sí, chao. Nos vemos. Cuídate. Chichín.